Regresamos, estamos ya listos con Don Libardo Quintero. Aquí está el Brad P de Real Estate. Los lunes en el segmento Libardo, pues hablamos de preguntas, respuestas, todo lo que está relacionado con la actualidad de la finca raíz, la compra y venta de propiedades, la estrategia cuando se compra y se habla de propiedades. En fin, pero los jueves Libardo y el equipo de Cuenta Conmigo, de la producción, decidimos crear las historias, porque hay muy buenas historias. A mí me encantan las historias, aquí cuento muchas historias y Libardo también tiene muchas historias. Así es de que hoy Libardo nos tiene también una historia de esos que dice él, les gusta pasar agachaditos, están agachados para no pagar taxes, para que no les cobren, pero quieren muchos beneficios, en fin. Así es de que Libardo, ¿cómo es la historia del día de hoy? Los micrófonos de Cuenta Conmigo son todos tuyos. Gracias, Mauricio. Me gusta mucho esta historia porque generalmente aplica al 65% de la población que manejan dinero, como contratistas, personas que trabajan de cuenta de ellos, restaurantes, muchos lugares, todo lo que tenga que ver con efectivo. Entonces, para mí son los que caminan agachadito. Y este es el famoso jardinero que camina agachadito y tiene con qué, pero yo te digo que la mayoría de personas, y no los voy a culpar, es por falta de información y cuando la gente tiene miedo, se amarran de poder escuchar a otras personas, de poder educarse. Por eso... Lo que yo digo es falta de información. La desinformación crea miedo. La desinformación crea miedo. La información te da poder. Es correcto. Entonces, por eso yo hago un voto y un aplauso. Ojalá te puedan dar un Grammy aquí entre nosotros. Porque es que es muy importante cada 10 minutos que tú le regales cada día a esta nación que te escuchen. Mira, por cualquier detalle, por mínimo, Mauricio, que tú pongas plantas en la semilla para que alguien al menos comience a cambiar su vida o la de su familia. Por eso yo aplaudo y digo que está bien hecho lo que estás haciendo. Porque la falta de información es inmensa, pero también, por favor, vinimos al norte a conseguir lo que queríamos. Eso es decir, cambio de mentalidad y vamos a cambiar la vida financiera y vamos adelante. Entonces, la historia del día de hoy es excelente. Le sucede alrededor del 65% en la nación. No crea que lo estoy culpando a usted. Pero este jardinerito es bien especial. Él tiene su propiedad, pero la tiene bajo el nombre de otra persona. Esta persona, ya la anuncié la otra vez, es el señor del algodón. De las tres propiedades que le hice deshacer a ese señor, esta es una de ellas. Cuando él viene a mi casa con el jardinero y trae toda la información que yo necesito, entonces yo le digo que hay que deshacerse la propiedad de él, venderla o el refinanciarla o comprarla a nombre de él, porque hay que quitársela al señor del algodón para poder refinanciar. Él me dice, ok, me da los taxes, que miro. Que reclama como 22 mil dólares y hace todos sus gastos, queda como con 12 mil al año. Entonces, bueno, usted está haciendo 12 mil dólares al año, usted no puede comprar ni una bicicleta, creo yo. Entonces, me crea esa incertidumbre. Yo digo, hermano, una pregunta. Usted no quiere perder su casa, pero hay que venderla. Y me dice, no, yo la compro. Y yo le dije, me muestra sus bank statements. ¿Usted sabe que saca el bank statement y me muestra 182 mil dólares? ¡Epa! ¿Tenía él el jardinero? Y yo digo, un momento. O sea, 182 mil del banco, pero en taxes apenas 12 mil. Ajá. ¿Cómo le parece? Entonces yo le digo, bueno, un momento, un momento, un momento. Usted tiene que tener cuidado y tenemos que concordar lo que usted está haciendo. Y le voy a pedir que analice su situación, no haga mal los taxes con la persona que lo está haciendo. Busque una persona que se lo haga acorde a lo que usted está depositando en el banco. Porque si a usted le llegan a hacer una auditoría, hasta ahí le llegó la vida. Hasta ahí le llega. Entonces, esas son las... ¿Y una vez que te cae el IRS con una auditoría, no se van con las manos vacías? O no, jamás. Te quitan lo que te quitan, te pelan lo que te pelan. Y les voy a dar una clave. El IRS tiene ventanas de tres años. Ellos te van a buscar tres años atrás. Y si en el tercer año encuentran algo, habrá en otros tres años. El IRS, cuando te van a hacer una auditoría, casi siempre esperan tres años. Y antes del border de los tres años, te llegan los documentos que necesitan eso o aquello. ¿Por qué? Porque si te lo hacen antes de estos tres años, ellos pueden abrir otros tres años. Ok. Y ellos... ¿Y qué pasó? Entonces, tenía todo ese dinero en el banco, pero en taxes, 12 mil, no podía comprar casa. Ya, ya, no podía. Entonces, cuando ya miro eso, le digo, bueno, en la casa se deben 178, tiene 182. Pues la vas a poder pagar sin ningún problema. Ah, ok. Pero yo hice un negocio con él, le voy a regalar a él 25 mil dólares. Entonces, vamos a mi casa. Y en su casa tenía 50 mil. ¿En el colchón? En el colchoncito. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, yo le digo, bien o no mal... ¿Está caminando bien agachadito? No, pero ese caminado... Yo creo que se está arrastrando en una patineta. Iba gateando. Sí, se está, bueno, bien gateadito. Entonces, yo le digo, bueno, yo no quiero ser parte de esto. ¿Tú por qué le diste 25 mil? No, el señor que le colocó la casa a nombre, en vez de quitarle parte de la ganancia de la propiedad, le dijo, cuando usted quiera refinanciarla o colocarla a nombre suyo, usted me regala a mí 25 mil dólares. 25 mil la refinanciada. Ok, perfecto. Pero yo en la casa tenía una ganancia arriba de 200 mil dólares. Equity, ok, perfecto. Ya, entonces, él va y en efectivo, delante de mis ojos, le paga a él. Y yo le digo, mire, estas son las directrices, esto es lo que tiene que hacer, estas son las campañas que tiene que usar, pero yo nada voy a tener que ver acá. Una vez que ustedes me entreguen esto saneado, yo no sé cómo vino, qué está sucediendo. Es normal, pero yo no quiero tocar nada de esto. Usa esta compañía título, está de escro, entrégueme lo que es. Y háblese con una persona que le haga los taxes correctamente, porque hay que balancear nuestra vida, lo que ganamos y lo que tenemos en el banco, que sea acorde a sus taxes también. Claro. Eso es muy importante. Entonces, se pudo hacer, pudo pagar la casa, la casa salió de las manos del señor del algodón. De ahí para allá, yo sé que él vive muy bien. Creo que buscó a otra persona, se alió con otra persona, pudo registrar su compañía como debe ser y salieron adelante. Como que faltó que le diesen un empujón. Y yo agradezco a Dios que me ilumina para poder darle el empujón a esa persona. Así yo no lo puedo ayudar, pero darle el empujón para que siga adelante y abra su mente. Claro. Y lo que pasa con ese caso que cuenta Libardo es que hay gente en este país, de nuestra comunidad latina, que hacen todas estas marometas, pasan agachaditos, van gateando. Ahí, como dice alguien ahorita en Instagram, van arrastraditos para no pagar taxes, para no declarar esto. Y entonces termina pagándole al amigo 25 mil dólares para la refinanciación. Y entonces el otro amigo lo roba y le quitan la casa. O sea, por no hacer las cosas legalmente como debe ser, terminan perdiendo o pagando más por otro lado. No tiene sentido. Es lo que decía el otro día aquí alguien en el programa. Es más fácil, se puede hacer más dinero y se puede hacer progresar más financieramente por las vías legales que por lo agachadito y por lo escondido y en lo oscurito y por debajo de la mesa. Eso no funciona. Y por eso hay gente, mucha gente que me consulta, no queremos comprar casa y tenemos más o menos tanto en el colchón. Pero en los taxes, no, en los taxes apenas declaramos 14 mil. No, pues no puedes comprar porque el préstamo te lo van a dar en base a qué? A los taxes, a los impuestos. Entonces no quieren pagar impuestos, pero quieren casa. No ponen el dinero aquí o no lo invierten porque mejor en el colchón, que se lo roben, que se lo coma el perro, que se incendie, que mojen el colchón. En fin, que pasen miles de cosas y no se puede ser así. Ante todo la legalidad, la legalidad. Y sabes que lo que sucede es que a veces no estoy de acuerdo con estas personas y dicen es que el libardo, es que ese banquero, es que ese realtor no sirve. No, señores. Las licencias nos cuestan, educarnos nos cuestan. Mientras usted está bailando y está de paseo, nosotros estamos hasta la una, dos de la mañana estudiando, leyendo un libro, preparando un documental, educándonos para ayudarle a otras personas. Gracias.